Como Paco, like it's on me Vivo Faxon, like it's on me Mami, chula, si querés voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime que yo tengo que ser pa' vernos de nuevo Me despierto 6M en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en Cinco Sé que todo eso es bobozo pa' de los mismos Y que vos querés susturro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por bobo y por tierra voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Chegué, me fui Oh, zumbi Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón No hay cabrón No hay zumbi Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón No hay cabrón No hay cabrón No hay zumbi Mami, no me digas que no Si sos la lluvia del trueno Mami, chula Si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime, dime tú Yo le llego A dejarlo, me niego Baby, dime Que yo tengo que hacer pa' vernos de nuevo Fiel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Me enojado el fire Jugó por la preventa, pero no vio tu modal Vamos a mantenernoslo callados Nosotros seguimos enganchados La vista le ha cupido que mande a la mierda lejos Y hace tiempo cambié la regla Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Llegué, me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Yo soy así Ya es que me fui Me fui Yo soy así Yo soy así Yo soy así Yo soy así Puente. Puente.